Música Voy de este cipote entre la yerba, en mi sangre llevo todos tus paisajes, como no he de amar tu belleza, como el toro gos yo te canto hoy con fuerza, como el salvador huevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Música Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente, agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre, como el salvador huevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, Música Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde Atacua hasta Meanguera. Música Música Como el salvador huevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, Por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde el llano hasta las venas, Tierra Salud redobla llamado a prevenir el COVID-19, tras último reporte de alza de contagios. El mundo registró más de 93 millones de contagios de coronavirus y la ONU prevé más de 100.000 muertes por semana. Economía nacional recuperó niveles previos a la pandemia de acuerdo a cálculos del Banco Central de Reserva. Presidente Bukele otorga el máximo galardón al embajador de los Estados Unidos por su servicio al país. Persiste polémica sobre logros y deudas de los acuerdos de paz, así como del legado de sus protagonistas. El Ministerio de Salud reporta 330 nuevos casos de COVID-19, lo que suma hasta la fecha 55.437 casos confirmados en el país, de los cuales 48.142 son locales y 117 importados y 3.178 se encuentran en la categoría de importados varados. 522 personas se encuentran graves y 115 en estado crítico. Lamentablemente, en las últimas horas se reporta la muerte de 11 salvadoreños producto de este virus. Contrario a esos datos, 226 personas han superado la enfermedad en el último día. Gracias a la atención de médicos, enfermeras y auxiliares en los diferentes hospitales especializados a nivel nacional, el Minsal, por su parte, continúa con los tamizajes masivos para evitar más contagios. Hasta ayer se contabilizaban 665.341 pruebas PCR realizadas completamente gratuitas a la población salvadoreña. Mientras, el Director Nacional de Monitoreo Estratégico de Servicios de Salud llama a la población a continuar con las medidas de bioseguridad para evitar que se mantenga la tendencia de casos de COVID-19. Pese al alza de casos COVID-19 registrados en los últimos días, el Director Nacional de Monitoreo Estratégico de Servicios de Salud, Yerles Ramírez, confirmó que el Hospital El Salvador mantiene su capacidad de atención de casos de pacientes con coronavirus. Desde que recibimos el Sistema Nacional de Salud con 30 camas de cuidados intensivos, la llevamos a mil, quiere decir que existe una buena disposición y una decisión firme para restablecer la salud y conservar la salud del pueblo salvadoreño. Tenemos capacidad suficiente en el Hospital El Salvador. Y añadió que están preparados ante un incremento en la demanda hospitalaria. Si colapsase el Hospital El Salvador, cosa que sería muy difícil, pues cada una de estas unidades, cada uno de estos equiparios, cada uno de estos sistemas de hospitalización entran a reforzar el Sistema Nacional de Salud. También el Seguro Social tiene la capacidad instalada propia. Respecto al tema de la aplicación de vacunas anti-COVID-19, confirmó que el gobierno cuenta con un plan contingencial específico para garantizar la aplicación de las dosis necesarias para su efectividad. Existen las dos dosis, depende del tipo de vacuna, el intervalo de la primera y la segunda en una es 21 días y en otra es 28 días. Esto depende si es una vacuna de 2 a 8 días o la vacuna de menos 70 grados centígrados. Por el momento, los Ministerios de Obras Públicas y Salud construyen 162 puntos de vacunación en distintas partes del país para la aplicación oportuna del medicamento, para la población. Recientemente, el ministro Francisco Alaví confirmó que adquirieron la vacuna para inmunizar a 4.5 millones de personas a través de la farmacéutica AstraZeneca. Rubidia Gutiérrez, Noticiario El Salvador. Y el Ministerio de Salud continúa realizando la toma de pruebas de coronavirus en distintos puntos de El Salvador con el objetivo de evitar más contagios por COVID-19. Desde muy temprano, don José Víctor García acudió a las cabinas móviles ubicadas en el Mercado de Mexicanos en San Salvador para tomarse la prueba PCR y despejar alguna duda de ser positivo o no al coronavirus. Aunque se le dificultó movilizarse, fue uno de los primeros en llegar. Aunque me siento bien, pero es mejor estar activo. No, está bien, ahí estamos previniendo la pandemia. Doña Ana de Gómez también vio oportuno hacerse la prueba de detección de COVID-19 y agradeció a las autoridades las medidas implementadas desde el inicio de la pandemia. En lo personal, yo creo que toda la gente está muy agradecida con el excelentísimo señor presidente de la República ya que estas jornadas pues nunca se habían dado, pero no a nivel nacional como lo están haciendo ahora. Solo en el mercado de mexicanos se realizaron 350 pruebas para conocer el comportamiento de los casos en dicho municipio. El epidemiólogo Marbel Magaña amplía sobre la importancia de esta jornada de tamizajes que también abarcó el mercado de Zacamil y un reconocido supermercado de la zona. Con esto lo que vamos a hacer es dar un tratamiento oportuno y evitar que se complique. Si usted ha estado en contacto con personas que tienen el diagnóstico, usted va a saber si es portador y así se va a poder aislar y evitar cortar cadena de transmisión que se sigue enfermando más gente. En estos tres puntos, el Ministerio de Salud realizó mil pruebas PCR, jornada que tuvo afluencia de personas que fueron atendidas bajo las medidas de bioseguridad correspondientes. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Y hasta la fecha, dos aerolíneas han permitido el abordaje de pasajeros con resultado positivo en la prueba PCR en un vuelo dirigido a San Salvador. Por tanto, las aerolíneas han sido multadas. Aún siguen las investigaciones sobre cómo los pasajeros lograron evadir los controles. Por su parte, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Alniker, reiteró que se mantendrán con estrictos protocolos de bioseguridad en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar, Arnulfo Romero y Galdámez. Estamos sin bajar la guardia. Recordemos que ahorita estamos en un punto de pico, que hay cierto repunte del COVID-19. Así que nosotros, como SEPA y como parte de esa mesa de salud que estamos nosotros, estamos aportando todas las medidas necesarias. Y en medio de la atención de la pandemia, también se realizan supervisiones para evitar más contagios, como es el caso del sector educativo privado, que ya inició las clases virtuales, acatando las disposiciones del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Salud. Nuestros planes para el año 2021 era comenzar una educación en forma semipresencial. Esa era una de las grandes expectativas que tenía el Ministerio de Educación. Pero tras recibir la recomendación por parte del Ministerio de Salud, se decidió posponerlas y llevarlas a cabo temporalmente de manera virtual. La titular del ramo mencionó que debido a lo atípico de este año lectivo, más de 900 estudiantes del sector privado están migrando a los centros educativos públicos. El hecho de la migración de los alumnos del sector privado público para nosotros no es una alegría. Al sector privado le representa aumentar recursos que probablemente no tengamos en lo inmediato. De igual forma, reiteró que por ningún motivo los colegios deben aumentar las cuotas y obligar a los padres de familia a la adquisición de libros y uniformes. Hasta el viernes de la semana pasada teníamos más de 600 denuncias en total. Dentro de las cuatro, más de 50 eran sobre aumento de cuotas. El Ministerio de Educación pondrá a disposición de ambos sectores plataformas digitales para recibir las clases en medio de la pandemia. Las guías de clases, de igual forma, serán compartidas. A estas alturas las guías se han modificado muchísimo. No me puedo poner yo aquí a darle detalle en qué se han modificado, pero sí hemos mejorado la calidad de la primera guía que teníamos y vamos a seguir haciendo ese análisis. Dentro de esos 50 especialistas tenemos pedagogos. Asimismo, afirmó que las clases virtuales para el sector público se mantienen para el próximo 1 de febrero y que inicialmente los estudiantes tendrán que someterse a una prueba psicológica. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y como parte del programa de emergencia sanitaria, el gobierno intentó entregar ayuda alimentaria a empleados de la Alcaldía de Santa Tecla, pero no fue permitido por representantes de la comuna. A pesar de esto, la ayuda llegó a quienes la necesitan. Alegaron que no se podía interrumpir la jornada laboral y que los empleados no recibirían la ayuda. La negativa fue ordenada por el alcalde de Santa Tecla, Roberto Davison, y trasladada por representantes de la comuna. Lastimosamente el alcalde se está oponiendo a todo, incluyendo el beneficio, la ayuda que nuestro presidente de la República está dando. A pesar de esto, la ayuda llegó a quienes la necesitaban y fue entregada a las personas cesadas de sus puestos por la administración de Davison. Tenemos aproximadamente 30 meses de no laborar, y lo hemos visto en las grandes necesidades con nuestras familias, a cada uno de nuestros compañeros y todo, y este alcalde no capta las medidas. Yo hace un año me quedé viuda y pues sin trabajo, o sea, también cuesta bastante. El alcalde tecleño, Roberto Davison, se niega a reinstalar a más de 100 personas a pesar de los fallos judiciales, pero con la ayuda del gobierno podrán llevar el sustento a sus hogares a la espera de que se cumpla la ley. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y la pandemia por coronavirus parece agravarse en el mundo. Los expertos prevén un preocupante aumento en las muertes por coronavirus. Un panorama aún más sombrío es el que se avecina con respecto a los decesos por COVID-19 para los próximos días. El principal experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dijo que se calcula que muy pronto el mundo esté reportando más de 100.000 muertes semanales. Solo en los últimos siete días hubo 93.000. La OMS dice que América representa alrededor del 47% de las muertes actuales, mientras en Europa los contagios y los decesos se están estabilizando. En Estados Unidos también hay pronósticos oscuros. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que en los próximos 21 días van a morir un promedio de 30.000 personas por semana. Es decir que los decesos en un mes podrían ser superiores a los 120.000. La nación americana sigue siendo la más afectada por el virus, con 24 millones de contagios y casi 400.000 decesos desde el inicio de la pandemia. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y el Reino Unido se posicionó como el país con más muertes de coronavirus por habitantes en la última semana, según los datos de la Universidad de Oxford. 16,5 personas por cada millón de habitantes murieron a causa del COVID-19 en los últimos siete días. El dato sobrepasa lo reportado en República Checa y Portugal. Reino Unido registró en la última jornada 599 nuevos decesos y 37.535 nuevas infecciones. En Italia reportó 8.824 nuevos contagios de coronavirus y 377 fallecidos en 24 horas. Pese a que las cifras son altas, representan el menor aumento en 20 días. Las autoridades informaron que durante el fin de semana se realizaron 158.000 test. En Italia, más de dos millones de personas han contraído el virus desde febrero del año pasado, mientras las víctimas mortales ascienden a 82.000. En Panamá, la crisis sanitaria obligó al gobierno a habilitar un hospital inconcluso para atender a pacientes de COVID-19. Según el presidente Laurentino Cortizo, en el lugar hay 300 camas, 85 de ellas son para unidades de cuidados intensivos. La infraestructura estaba siendo construida por una empresa del mexicano Carlos Slim, pero está envuelta en un caso de presunta corrupción, por lo que las obras fueron detenidas en el año 2015. Y en nuestra región, las naciones de Centroamérica y República Dominicana continúan con una tendencia al alza de casos de COVID-19. Según la Organización Panamericana de la Salud, la región experimenta una transmisión comunitaria intensa y sostenida del coronavirus. Solo el fin de semana se registraron 19,437 nuevos casos de COVID-19 en los países de Centroamérica y República Dominicana. A la fecha, el total de casos confirmados en los países del Zika son 1,028,362 casos. Si bien la tasa de recuperación es del 75.86%, la cantidad de fallecidos por esta enfermedad ha llegado a los 20,229. El Salvador se ubica entre los países con menos contagios en la región, con 51,437. De estos, 4,716 se mantienen activos, mientras que los fallecidos alcanzan los 1,498. De hecho, dentro del Triángulo Norte, El Salvador es el que menos contagios registra. Le sigue Honduras, con 134,111 confirmados, 70,625 activos y fallecidos, 3,354. Luego está Guatemala, con 149,146 casos confirmados, 9,044 activos y fallecidos, 5,278. Mientras, el país con más casos tiene 5,7 veces más que El Salvador. Hablamos de Panamá, que ya registra 298,019 casos confirmados, 54,322 activos y 4,787 fallecidos. Le sigue República Dominicana, con 194,966 casos confirmados y 48,310 activos, mientras que la cifra de fallecidos ya suma 2,448. Y en el tercer lugar, con más casos de la región, está Costa Rica, con 184,187 casos confirmados, de los cuales 40,397 permanecen activos y 2,416 han fallecido. Ante este panorama, la Organización Panamericana de la Salud recientemente hizo un llamado urgente a mantener las medidas de salud pública ante las nuevas variantes y propagación acelerada del virus. Daniel García, Noticiero El Salvador. Según un estudio realizado por la Universidad Rockefeller de Nueva York, los pacientes recuperados de COVID-19 pueden generar una respuesta rápida y eficaz al virus si vuelven a exponerse, ya que el sistema inmunológico responde a la infección produciendo anticuerpos que pueden neutralizar específicamente el agente infeccioso hasta por seis meses. En la investigación participaron 87 personas que habían estado previamente contagiadas y al término de los seis meses se les examinó y detectaron la presencia de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y en conmemoración del 29º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el presidente Nayib Bukele emitió un decreto ejecutivo para nombrar cada 16 de enero como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. El mandatario lo informó mediante sus redes sociales y público. Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados. Así empezaremos a construir la paz. La publicación también fue acompañada del decreto firmado. Y por su parte, la comisionada Carolina Recinos manifestó que el decreto presidencial para declarar cada 16 de enero como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es para rendir homenaje a los que fallecieron y a los que ofrendaron su vida durante los 12 años de guerra. La funcionaria dijo que no es un irrespeto a la historia, sino que dichos acuerdos no han tenido beneficios para la población. Carolina Recinos dijo que lo único que se ha cumplido de los Acuerdos de Paz fue la incorporación del FMLN a la vida política y que en nada ha traído beneficio para los salvadoreños. Que entre ellos, Arena y el Frente, que gobernaron durante 30 años, hicieran acuerdos que no fueron de beneficio para la población. Y si no, hay que ver cuánta migración durante estos años, cuánto derramamiento de sangre durante estos años. La declaratoria del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es con el fin de reconocer a aquellas personas que ofrendaron su vida y brindar mayores oportunidades a la población. Mientras estos dos partidos hacían sus arreglos, hacían sus celebraciones, como que si los acuerdos de paz fueran una fecha y no fuera una obligación de todos y de cada uno, convertirlos en una verdadera plataforma de paz. El presidente de la República, Nayib Bukele, por decreto ejecutivo, declaró el 16 de enero el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, informó que los acuerdos de paz no alcanzaron su meta de reconciliación como tal, pues en el año 1993 se aprobó en la Asamblea Legislativa una amnistía general para miembros del ejército salvadoreño y los guerrilleros del FMLN, a quienes se les confirió una amplia impunidad. El líder católico agregó que la firma de los acuerdos de paz establece una serie de medidas más allá del cese al fuego y el inicio de la pacificación. Las víctimas han sido defraudadas. No es tangible, no se alcanza a comprobar que los acuerdos de paz produjeron la paz por los que se firmaron, no se ve, al contrario. Ha habido siempre violencia y la sigue habiendo, y una democracia muy endeble y una injusticia muy grande y una impunidad campeante. Y las mismas personas que han defendido y que estuvieron involucradas con la negociación política de 1992 hoy vienen a recordar este acto en el cual no han podido esconder que realmente existe una deuda histórica con la población a 29 años de esa firma, donde un grupo económico en el poder abrió un espacio para repartirse en las instituciones del Estado salvadoreño. Desde la comodidad de este salón, diputados de oposición conmemoraban los 29 años de la tan anhelada paz y desde el evento se hacía una curiosa reflexión. Una desintegración de la familia. Esa es una realidad que hemos vivido y estamos viviendo los salvadoreños. Y que es producto posiblemente de parte de nuestra... de no haber administrado, digamos, los problemas posguerra. Más de 75 mil personas murieron en la guerra civil salvadoreña, algunas de ellas familiares de quienes hoy son diputados. Yo era una niña pequeña cuando mi papá resultó preso político y fue llevado maltratado y torturado. Mi hermano mayor, obviamente, falleció en esos acuerdos de paz. Alfredo Cristián y el presidente de aquella época deja claro el panorama de lo que se negoció y se firmó en los acuerdos de paz. Se trató de generar los espacios políticos para que todo mundo pudiera participar respetando las libertades de todo el mundo y las diferentes formas de pensar. ¿Se negociaba una inclusión política, entonces? Eso es lo que se negociaba. Ahora, el 16 de enero, será conocido como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado por decreto ejecutivo emitido por el presidente Nayib Bukele. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, se refirió a diversos temas relacionados a los próximos comicios, entre ellos la inscripción de algunas planillas pendientes, el calendario electoral y la campaña adelantada de algunos alcaldes. Pese al atraso en la inscripción de planillas para diputados de nuevas ideas que correrán por San Salvador, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, afirmó que esta semana podrían finalizar dicho proceso, tanto de los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, así como de los aspirantes al Parlamento Centroamericano. Están pendientes tres que están ahorita ya en el proceso de inscribirse y una está pendiente de inscripción, una de las 103. El magistrado aseguró que el calendario electoral avanza con normalidad para los comicios del próximo 28 de febrero. Trazos reales no hay, estamos un poco retrasados tal vez en la instalación del data center o del centro de transmisión, pero ya este fin de semana se está haciendo. Hay muchos departamentos que ya están todas las papeletas impresas. Por otra parte hizo un llamado a respetar los tiempos establecidos y no adelantar la campaña política. Los alcaldes no pueden estar haciendo propaganda ahorita, no pueden. La campaña empieza para los consejos municipales el 27 de enero. Ahorita solo pueden estar haciendo campaña los señores diputados. El artículo 245 del Código Electoral establece que la campaña adelantada será sancionada con multas entre mil y cinco mil dólares. Hoy inició la segunda semana consecutiva de la huelga de brazos caídos de los trabajadores de la Alcaldía de San Salvador. Ellos aseguran que hasta el momento no han obtenido un acercamiento con el edil Ernesto Meizu. Yo llevaba todo para mis hijos y entonces ahora que me he quedado sin trabajo no tengo ayuda de nadie. Aidea de Paredes es una de los más de 500 trabajadores despedidos de la Alcaldía de San Salvador a quienes no les dieron mayor justificación del cese de sus labores. A mí hoy en enero, el 5 de enero, ya tenía la carta de despido yo ya y nos hizo trabajar y no los pagó los días completos que trabajamos. Todo lo que era diciembre nos hizo trabajar. Eso quedó perdido, no nos dio la canasta, nada. El incumplimiento en el pago de las retenciones laborales por parte del alcalde capitalino también ha puesto en una situación legal complicada a los empleados municipales, pese a que las cuotas les fueron descontadas mes a mes durante un año. Están queriendo embargar nuestras viviendas y es lo cual nosotros le estamos pediendo encarecidamente al señor alcalde municipal que por lo menos las retenciones legales las haga a los trabajadores. Ya no podemos llevar a nuestros hijos a sus controles al seguro social porque cuando vamos lo que nos dicen es que la alcaldía no ha pagado la planilla. Ernesto Meysont estaría adeudando más de 6 millones de dólares en concepto de seguro y AFP, acumulado durante 12 meses. Está golpeando a no menos de 5 mil trabajadores con las retenciones que no las paga. No estamos pidiendo ni exigiendo lo que no esté en sus posibilidades de resolver. Los empleados además piden que no sea privatizada la unidad de desechos sólidos pues esto ocasionaría muchos más despidos. La huelga se mantendrá por un periodo indefinido hasta lograr un acuerdo. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Con la puesta en marcha del Plan Control Territorial que continúa arrojando excelentes resultados es el caso en 8 municipios del área metropolitana de San Salvador. La baja en el índice de criminalidad que se registra en todo el territorio nacional es el resultado del Plan Control Territorial impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde el 20 de junio de 2019. Los excelentes resultados continúan en 2021. El 57% de los municipios del área metropolitana de San Salvador no tiene reporte de homicidios en los primeros 13 días de enero según detallan las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Esto se refleja en 8 de los 14 municipios Los últimos seis fueron considerados históricamente como municipios asediados por la delincuencia. Durante muchos años, las familias residentes vivieron bajo el temor de las pandillas. En los primeros 13 días de enero sumaron cinco las muertes violentas debajo de las siete contabilizadas en el mismo periodo, pero del 2020. Además, según autoridades policiales, en el transcurso de ocho días continuos en la misma jurisdicción no ocurrieron asesinatos. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador Gracias por continuar informándose con Noticiero El Salvador. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. Este miércoles, el presidente electo Joe Biden asume la presidencia de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Nayib Bukele continuará buscando acuerdos para los temas prioritarios entre ambos países. Así lo confirmó la comisionada Carolina Recinos, quien dijo que tienen buenas expectativas. La funcionaria señaló que desde ya buscarán soluciones en la agenda migratoria, combate al narcotráfico y generación de empleos. Vamos a seguir trabajando por fortalecer esa relación entre estados. Nosotros vemos en Estados Unidos y en el gobierno de los Estados Unidos un socio confiable. Así que vamos a seguir trabajando para que estos dos países, estos dos pueblos hermanos sigan consolidando su relación. Y en Información Nacional tenemos buenas noticias. Y es que el Banco Central de Reserva dio a conocer que la economía salvadoreña experimentó una mejoría al cierre del año pasado, luego del duro impacto a escala mundial provocado por el COVID-19. Las medidas adoptadas en el país para aliviar el impacto del COVID-19 permitieron que la economía salvadoreña se recuperara al cierre del 2020. El Banco Central de Reserva reveló que en el último semestre del año pasado, la dinámica económica fue mejor a los meses de la emergencia por el coronavirus. Vimos que los impactos se fueron reflejados en el primer y en el segundo trimestre del año. Sin embargo, en el tercer y el cuarto trimestre observamos una recuperación gradual de la economía nacional. Sin embargo, el comportamiento de la economía podría ser mejor si desde la Asamblea Legislativa hubiese mayor apoyo a las políticas del gobierno. Esto podría cambiar con las elecciones del 28 de febrero, pues el gobierno tendría mayor gobernabilidad para implementar las medidas adecuadas. Los niveles de producción podrían recuperarse en el 2022 o antes, dependiendo de todas las medidas que tome el presidente Nayib Bukele, que será muy importante cuando él tenga la Asamblea Legislativa contribuyendo a aportar más medidas económicas que contribuyan. De acuerdo con el BCR, la mejoría en la situación económica del país también es resultado de la reactivación del comercio a escala internacional. Las exportaciones sumaron 5.030.1 millones de dólares y alcanzaron cifras récord en el mes de diciembre. Registraron su primera variación positiva en el mes de diciembre. Podemos notar o hacemos destacar que la variación de diciembre de 2020 fue de 20.4%, que fue la primera que se registró en el año pasado. La expectativa para el 2021 es que la economía supere la crisis provocada por el COVID-19. Por ello, algunas instituciones consideran que el país lideraría las proyecciones de crecimiento en la región. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y este 2021 el gobierno, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, iniciará grandes proyectos que permitirán el desarrollo no solo de la zona oriental de nuestro país, sino que de todo El Salvador. Según lo afirmado por el presidente de la Autónoma, Federico Anglicert, los consorcios españoles, Peico Alben 4000, que ganaron el proceso de licitación, tienen 300 días calendario para entregar 5 estudios de factibilidad del aeropuerto del Pacífico. Esto ya da el inicio ya oficialmente pues de este proyecto para que tengamos ya todos los estudios en un solo proceso en aras del tiempo y para poder avanzar, para que ya en enero del 2022 recibir estos estudios y paralelamente ir ya con el proceso de la construcción en la zona oriental. Otro de los grandes proyectos emblemáticos que realizará el gobierno del presidente Bukele a través de CEPA es el tren del Pacífico, entre el puerto noroeste de Acajutla y el puerto sur de la Unión, con una ruta que cruce todo San Salvador, para lo cual el Banco Centroamericano de Integración Económica ha brindado una ayuda monetaria a nuestro país. Hace poco ya el Banco Centroamericano de Integración Económica nos va a dar una ayuda de 450 mil dólares también para el inicio del proceso de los proyectos para factibilidad del tren del Pacífico. Además, El Salvador muy pronto contará con un ferry multimodal entre Costa Rica. Con esta ruta se prevé agilizar el intercambio de las importaciones y exportaciones entre ambos países. Costa Rica estamos esperando que nos pase su pliego tarifario que lo están creando para ya nosotros incorporarlo al nuestro y ya comenzar a operar operaciones ya a corto plazo. La infraestructura es uno de los pilares fundamentales de este gobierno, que pretende no solo modernizar, sino que con ello crear un polo de desarrollo, específicamente en la zona oriental de El Salvador, sitio que fue olvidado por los gobiernos de Arena y el FMLN. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, y el director de centros penales, Osiris Luna, visitaron el centro penitenciario La Esperanza, mejor conocido como Mariona, para verificar el trabajo que realizan los internos del Plan Cero Ocio en la confección de uniformes deportivos. Una más. Este es el penal La Esperanza, o conocido como Mariona. Al interior de este recinto, los internos realizan diversidad de actividades como parte del Plan Cero Ocio. La elaboración de uniformes para el INDES es una de las acciones que mantiene distraídos a los privados de libertad. Son más de 22.000 piezas de indumentaria deportiva que deben elaborar. Solo en la concepción de uniformes, como lo mencioné anteriormente, son 22.000 piezas. Son dos de uniformes que llevan, no solamente el de los jugadores y jugadoras, sino el del tortero, el de los entrenadores. Yamil Bukele dijo que con el apoyo de la dirección de centros penales, se está ahorrando más de un millón de dólares. Por su parte, Osiris Luna dijo que además de apoyar al INDES, se trabaja en la rehabilitación de los privados de libertad. Porque nosotros solo tenemos que invertir en la materia trima y sin ningún costo, centros penales están produciendo. Es decir, que vamos a tener un ahorro aproximadamente entre un 55 y un 60 por ciento. Estamos haciendo prácticamente que un privado de libertad verdaderamente pueda desarrollar una habilidad, pueda trabajar dentro del sistema penitenciario. En el mes de febrero iniciará la entrega de los uniformes de este proyecto denominado La Liga, que beneficiará a más de 20.000 niños. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, juramentó como nuevos salvadoreños a un grupo de personas originarias de diversos países que se sometieron a un proceso durante varios meses. Desde hoy se convierten en salvadoreños 32 personas originarias de varios países, entre ellos venezolanos, cubanos, colombianos, taiwaneses y hasta dos estadounidenses. Todos tuvieron que pasar un proceso documental migratorio de más de un año. Entre los estadounidenses ahora salvadoreños está Paul Amaroli, un arqueólogo que ha aportado a grandes descubrimientos en El Salvador durante décadas, documentó, entre otros hallazgos, una antigua aldea en Sonzonate, de más de 4.000 años de antigüedad. Un amigo me estaba comentando, ¿cuántos años has pasado en El Salvador trabajando en arqueología? Y dije, más a la mitad de mi vida. ¿Y por qué no te has hecho ciudadano ya? Y le tuve que dar toda la razón. Al igual que él, un basquetbolista venezolano, que juega para el equipo oficial de Santa Tecla y también varios taiwaneses, ahora ostentan nacionalidad salvadoreña. ¿La pupusa le gusta? ¿De pucuta? Sí. ¿Gusta tortilla? ¿Tortilla? ¿Con queso? Con queso. Con empavada. Y frijol también. Dentro de los próximos meses habrá una nueva juramentación como esta de extranjeros que decidieron adoptar voluntariamente nuestra nacionalidad. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. En Guatemala, los migrantes hondureños se quedan sin opciones para poder continuar su camino hacia Estados Unidos, mientras en México fueron encontrados 12 cadáveres con signos de tortura. En Guatemala, policías y soldados lograron dispersar por la fuerza la caravana de miles de migrantes hondureños que esperaban en un poblado de Chiquimula poder atravesar al país. De los que optaron por realizarse una prueba de COVID-19 para cumplir el requisito, 21 dieron positivo a coronavirus, según el Ministerio de Salud guatemalteco. De los 9.000 migrantes, unos 1.500 retornaron a Honduras. Los demás siguen dispersos en Guatemala. En Estados Unidos, a dos días de la investidura de Joe Biden, la policía ordenó cerrar el Capitolio debido a una amenaza de seguridad externa e iniciaron el desalojo de todos los que estaban en el edificio. La decisión se tomó luego que se observó humo en la cercanía del edificio, pero el Cuerpo de Bomberos dijo que no existía amenaza al público. En Holanda, hay un aumento de casos de neumonía en lugares cercanos a las granjas de cabra, lo que podría deberse a una enfermedad zoonótica aún no identificada. De acuerdo con los estudios realizados, el riesgo de contraer neumonía aumenta entre un 20 y un 55 por ciento para las personas que viven cerca de las granjas en donde crían a estos animales. En Perú, la líder opositora Keiko Fujimori anunció que si gana las elecciones, el 11 de abril indultará a su padre Alberto Fujimori, un expresidente quien fue condenado a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad, todos bajo su gobierno. El exmandatario ya fue indultado una vez en 2017, pero la justicia anuló la medida en 2018. Y esta amistad no es únicamente a nivel personal, con mi esposa Gabriela, con mi hija Laila, sino que a nivel país. Y nos ha traído muchos beneficios. Si ustedes recuerdan, antes de que nosotros entráramos al gobierno, el gobierno de Estados Unidos había cancelado totalmente la ayuda de El Salvador. Estaba totalmente cancelada. Cero. Cero dólares. Recuerdo que tuvimos una reunión con el AID porque había muchos proyectos que se iban a terminar y estábamos viendo cómo podíamos darle continuidad con fondos propios. Pero gestionamos con la ayuda del canciller, con la ayuda de nuestro amigo, el embajador de los Estados Unidos, y logramos que se restableciera la ayuda de los Estados Unidos a El Salvador. Ahí teníamos las declaraciones del presidente en este evento que se ha desarrollado en casa presidencial, pero han sido dos galardones los que ha recibido el embajador de los Estados Unidos. También recibió la gran orden Francisco Morazán, una distinción que ha sido instaurada en esta ocasión y que también le fue entregada por el presidente de la república. Ahí tienen ustedes las imágenes de esta distinción que recibe el embajador en este acto de despedida luego de que culmina sus funciones acá en el país, como ya decíamos, debido al cambio de gobierno y en el que también el presidente pues reconocía los importantes aportes, tanto en el plan control territorial de parte de los Estados Unidos, como también en el tema del combate a la pandemia del COVID-19. Veamos. Después, cuando vino la pandemia, tuvimos el apoyo de todo tipo, pero yo dije en una reunión que tuvimos, estábamos en la embajada y estaban muchos de los miembros de la embajada que nos acompañan hoy, y les decía que cuando tuvimos la pandemia, escaseaba todo, escaseaban las mascarillas. Ahora se nos olvida, pero hace menos de un año escaseaba todo en el mundo. Escaseaban las mascarillas, escaseaban las pruebas de laboratorio. Y gracias a la intercesión de nuestro amigo el embajador y luego intercesión de la Casa Blanca con los fabricantes, ellos hablaron con 3M para que nos dispensaran millones de mascarillas, hablaron con Abbott para que nos dispensaran cientos de miles de pruebas PCR. Puede decir que este ha sido el mejor honor de mi vida profesional. Me duele decir esto, pero mi tiempo como embajador de los Estados Unidos en el Salvador está llegando a su fin. Los milagros suceden y ser el embajador aquí en el Salvador está más allá de lo que más imagine. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia a este pueblo. En mi sangre llevo todos tus paisajes, como no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador, no hay dos bendita tierras, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, río lempa recorriéndome las venas, esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente, río lempa recorriéndome las venas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el Salvador, no hay dos bendita tierras, con tus playas paraísos de sirenas, río lempa recorriéndome las venas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, como el Salvador, no hay dos bendita tierras. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde el llano hasta la sierra. ¡Gracias!